¡SATISFASHION! 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 Conozco, pero fantásticamente bien todo el continente sudamericano desde Centroamérica hasta Patagonia y os mando a todos un beso y todo mi cariño siempre que puedo me voy o a Argentina o a Colombia o a México a Chile también. Carmen, dime un poquito, ¿para ti la diferencia encuentras el estilo de la mujer latina con la mujer española? Yo creo que la mujer latina cuida mucho más su imagen es más coqueta, se arregla se maquilla mucho más yo hoy voy con gafas porque no me he podido maquillar, tengo una cara Pero está fantástica como siempre nos encanta. Y además me duelen los ojos de los glasses y creo que la mujer latina es muy guapa, muy femenina y se cuida muchísimo y tiene un pelo y una melena que ya la quisiéramos y las europeas son muy cool a lo mejor siguen la moda y las tendencias más pero no son tan atractivas a la hora de ligar nos quitan a todos los chicos Bueno, tenemos a Salma Hayek que es todo un honor latino Pues ya has visto con quien se ha casado o sea, claro ejemplo ¿Qué reconocimiento ha obtenido ahora en Francia? como caballero de honor Bueno, él tiene, es un gran colegio bueno, aparte del grupo que tiene de moda que es muy importante tiene un museo en Venecia él y su padre, su familia digno de admiración Si tuvieras que definir la palabra estilo, dilos algo Pues algo que te defina que sea muy propio tuyo a veces puede ser una barra de labios roja Gracias, hermosa Bienvenido Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien, gracias. Yo creo que voy a llegar antes para promoción del próximo proyecto, ya estoy en estudio, además grabando, que para conciertos que será para final de año. Pero una gira de promoción... Creo que alrededor de abril o algo así voy a estar por ahí. Miguel Bosé, si tuvieras que elegir una ciudad de Latinoamérica para vivir, ¿cuál escogerías? Uf, eso es lo más difícil del mundo porque tengo la suerte de conocer todos los países. Y digo bien, todos los países desde hace 35 años y muy bien. Y con lo cual me has puesto en un apuro... Difícil, difícil. Horrible, horrible. Mándanos un saludito. Podría ser un tantito en cada una, sí. Mira, Satisfaction es un programa que tiene una visión de... Invita a todo el mundo a su mundo. Es por Iberoamérica TV. Invitamos a un mundo fashion, a un mundo actual, un mundo donde todo puede suceder. ¿Cuál es el mundo de Miguel Bosé desde Satisfaction? Hay dos, depende si es el de Miguel o el de Bosé. El de Bosé lo conocéis todos y el de Miguel no se debe conocer ni lo voy a hacer conocer. No lo vas a revelar aún. Es mi refugio. Es mi refugio. Muchísimas gracias por esta nota. Gracias, guapa. Chao. Bye. Bueno. Después de hablar con Miguel Bosé, con Carmen Lomana, nosotros vamos a intentar colarnos en ese backstage. A ver si podemos hablar con Alaska o con Mipa Bosé o Mario Baquerizo que nos lo tiene prometido. Vamos allá. David, podemos ir hablando mientras que estamos en este correteo de prensa. ¿Cómo te encuentras después de presentar esta fantástica colección? Todavía no lo sé. Todavía no lo sé. Todavía no tengo que volver. No estoy en este mundo ahora mismo. Estoy como muy nervioso y estoy como no sé, como súper emocionado. Lo has disfrutado. Lo has disfrutado. Me imagino que ahora estás en estado de shock. Estoy en estado de shock. Pero en ese momento previo, durante la presentación, la preparación, todo lo que conlleva esos nervios, que me imagino que tampoco te habrán robado tu momento, porque es tu momento campeón y has estado genial. Me encantó la colección. Muchas gracias. Muy amable. Una colección bastante. ¿Cómo lo definirías tú? No sé. Hay una cosa, yo creo que es esperanzadora y que es optimista. Tiene una cosa también, como he dicho, como utilizar elementos para la rehabilitación. Creo que es un momento para todos para rehabilitarnos. En una situación y todos los tubos que he utilizado son exclusivamente elementos para la rehabilitación. Fantástico. Es muy optimista. Creo que es la mejor palabra que la define. Te felicitamos y que sigas con tus éxitos. Gracias. David Delfín hablaba con nosotros. Vamos a ver si podemos encontrarle a nuestra mujer latina, Alaska, que ha cantado para él al cierre de Sudesfile. Vamos a buscarla.